El hondureño Virgilio Alemán llegó a Estados Unidos en 1987. Hoy a sus 88 años está amparado por el estatus de protección temporal conocido como TPS y asegura que espera obtener una residencia permanente. Un papel de inmigración le sirve a uno para representarse, no lo va a llevar detenido la policía. Un anhelo que busca cumplir un proyecto de ley presentado en el Congreso de Estados Unidos para actualizar la Ley de Registro de 1929, la cual permitió hasta 1972 que ciertos inmigrantes presentes en el país de manera continua solicitaran residencia permanente. Para Adriano Espaillat, uno de los representantes demócratas proponentes del proyecto, la estrategia para lograr el apoyo republicano depende de una posible recesión económica en Estados Unidos. Porque tiene una tradición bipartidista y por razón de que la economía realmente necesita una inyección de una fuerza laboral energética como son estos inmigrantes, que a lo mejor sí tiene la posibilidad de que ambos partidos la abrasen. Las posibilidades de que esta iniciativa prospera en el Senado son mínimas. La propuesta beneficiaría a tepecianos, pero principalmente a migrantes indocumentados. No tengo DACA o papeles, esta ley me va a ayudar a crear más oportunidades. Inmediatamente 8 millones, pero cada día que pasa nuevas personas se podrían calificar, porque lo único que tienes que demostrar es que has vivido en el país 7 años. De acuerdo con el proyecto de ley, migrantes indocumentados podrían acceder a la residencia permanente si demuestran que residen en Estados Unidos de manera continua desde el año 2015. Diva Lisette Cash, Voz de América, Washington.